Aquí volví Qué pena que ahora quieras volver el tiempo atrás Cuando tú le echaste el agua al fuego de ti, mi amor Gasta mil palabras cada noche en ser decírtelas a ti Tú se las dejaba al viento y el viento se las llevó Junto con mi amor Regresa a escuchar, dame un te quiero y te lo diré Te diré que te quiero, te quiero ver lejos donde no te vuelva a ver Toda mi vida entera no existían barreras, pero era para ti No sé qué me pasó si puse el mundo a tus pies, pero de eso va esto No te alejes a ti, no se te ocurra volver Cállate bien lejos a ti Tienes herida en mi alma y rata en mi corazón Que te alejes a ti, no se te ocurra volver de nuevo aquí frente a mí Porque mataste el amor que guardaba para ti Qué lástima, y tú Ahora me río de ti Ahora no estoy para ti Mira, qué lástima, qué lástima, qué lástima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!